Meli, las estrellas, la hermosa Meli, Luce, Petra Nieves, para poder, para Tere que nos acompaña, Estereo Rumba, que yo te quiero, continuamos avanzamos porque le estamos haciendo mucho a la mamada, Éxtase, Éxtase, Impresionante. Agarre su pareja a este tema, se lo voy a dedicar muy en especial, a Tony Martínez que creyó en Marcos, hace un año exactamente compadre cuando empezamos con este pinche desmadre, de querer entrar en el gusto de la gente de New Jersey, en el gusto de la gente de Nueva York, Tony Martínez Dios te bendiga y cualquier pedo que quieran trabajar acá está Tony Martínez, La Cámara Chambera, Éxtase, Marco Reyes, Marco Reyes, La Cámara Chambera. Agarre su pareja a este tema, nos lo aventaron desde Plaza Los Gallos para Nueva York y de aquí se las regresamos en la grabación original con Tony Martínez, La Cámara Chambera. Marco Reyes. Éxtase. Éxtase. ¡Muy no malos amores! ¡Fueltan los amores! ¡Ajá! ¡Plaza Los Gallos! Marco Reyes. Ahora con Marcos Éxtase. ¡En la urbe de hierro! ¡Éxtase! ¡Otra más! ¡A la larga lisa! ¡Ajá! ¡Sonia! Dice porque somos bandas ni tampoco es organización, siempre apoyando el sonido cero mágico de corazón. ¡Venga para la Meli, la más famosa! ¡Meli Palacios! ¡Para la patrona Patti, la Shorty Petra, la Toñita, el afamado coqueto! ¡Toda la gente de Litwood, Litwood y Jersey! ¡Marcos Reyes! ¡Oye, gracias! ¡Este tema para, para mi sobrino, sobrinazo de mi vida! ¡Este tema para la Cumbia! ¡Toni Martínez de la Cámara Chambera! ¡Este peso de mi encantador! ¡Para que te la chutes! ¡Toda la banda de Catepec! ¡Merino! ¡Aide Reyes! ¡Oh! ¡Ándame el saludo! ¡Dice para toda la banda sabrosa! ¡Para el sonido exterior mágico! ¡Para el jefe de jefes Margarito! ¡Villa la patrona Patti Nieves! ¡Dice la que controla! ¡Para la Chorty Nieves! El de el palacio, la toña, los memes, para el afamado coqueto, siempre adictos aferrados de la sabrosa, oh para la perra vida, mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien. Suelta los tambores, suelta los tambores, velón, catedral sonidera, el negrito sin amor, ¡Javi! ¡Javi Rangel! ¡Para Liz Rangel! ¡Ajá! Esta es la combinación perfecta. ¡Fuéltale! ¡Presión! ¡Fuéltale! ¡Botecito! ¡Venga el saludo para todas las familias morales! ¡Atlisco de los ovnis! ¡Ajá! ¡Extasis! ¿Te gusta Sonia? A ver, mi me asusta, pero me gusta. Sonia Camacho. ¡Para! ¡Ajá! Sonia y la chica soñadora. Toda la gente del Bronx. La urbe de Yeh. Siempre y para siempre. Arcos Éxtasis. Y la audición perfecta. ¡Oquen, toquen! ¡Porque nueva rumba! ¡Extasis! ¡Pablo Hernández! ¡Mi jefecita chula, preciosa! ¡Extasis! ¡Toquen la guía! ¡Ajá! ¡Toquen la palma cereja! ¡Ese tema para el TikTok! ¡Para María Martínez! ¡Víctor Huerta! ¡Antonio García! ¡García Salazar! ¡Ajá! ¡Pírame bien! ¡Dale otro cachito, menos! ¡Pírame bien! ¡Dale otro cachito de la pendeja! ¡Extasis! 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 ¡Venga para mi aijado! ¡Para el Javi Luna! ¡Toda la gente de Pensilvania! ¡Para su madrita! ¡Extrellita Morales! ¡Extasis! 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 ¡Qué chulo audio! ¡Qué chula voz! ¡Porque Nueva Rumba! ¡Y las cumbias chingonas! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Ajá! ¡Y la cumbia de la pendeja! ¡Toki! ¡Para Mickey Remix! ¡La cumbia! ¡Cholulita la bella! ¡Vete muy bien! ¡Las cumbias editadas! ¡Me encantan! ¡Ajá! ¡Para Raúl Yocoyán! ¡Extasis! ¡Allá nos vemos en Cholula! ¡Extasis! ¡Con Chiquillo Casuelas! ¡Extasis! ¡Miramos! ¡No se apendeja! ¡Toda la gente de Miratica! ¡Mirame vieja! ¡Mirame bien! ¡Ajá! ¡Mirame vieja! ¡Agoniza y se va! ¡Mirame vieja! ¡Agoniza la cumbia! ¡No se apendeja! ¡Extasis! ¡Mirame bien! ¡Mirame bien! ¡Mirame vieja! ¡Mirame vieja! ¡Uy qué pinche calor! ¡No se apendeja! ¡Mirame vieja! ¡Para Isabel Romero! ¡Mirame vieja! ¡Mirame vieja! ¡Julio Rey escucha un leto! ¡No se apendeja! ¡Para Maricaria! ¡Extasis! ¡Impresionante! ¡Impresionante!